¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, un aviso importante, una noticia muy importante que darles a conocer a todas y todos ustedes. Con esta nota, pues, cerramos la edición correspondiente al día de hoy. No quisimos dejarlo para mañana en razón a la importancia que reviste lo que voy a comunicarles. Déjenme decirles, ya estaba por allí en mi casa, que es su casa, un telefonazo por allí. Y me piden, me piden por parte del gobierno del estado de Guanajuato, que emita, pues, esta nota con carácter informativo y con carácter de alerta. Bien, déjenme decirles que el día de hoy se suscitó, pues, un ligero problema que afortunadamente no pasó a mayores, derivado de confusiones, pero sobre todo derivado de malas intenciones. Alguien por ahí soltó el borrego de que por la calle Joaquín Pardavé, poquito antes de llegar a el río Huáscato, que en un negocio, en una tienda comercial de por ahí, estaban recibiendo documentación para que las mujeres de Pénjamo puedan acceder a un apoyo, a un beneficio. Había mucha gente, eh, bastante. Yo pasé ahí al filo de las 12 del día y había, no menos, no menos, alrededor de unas 150 personas con documentos, copias, desde luego, de documentos oficiales, en las manos, en folders, en bolsitas de plástico, eh, y estaban algunas de ellas sumamente airadas, molestas. Reprochaban que no les querían recibir sus documentos en ese negocio, en esa tienda, y, pues, que si los estaban vacilando o qué. Salud. Delicioso el café, y luego con el, en la ligera lluviesita que está cayendo allá afuera, pues, se antoja, se antoja el cafecito y desde luego el cigarrito. Para darle sabor al caldo y a la nota, pues, que, eh, pues, les estoy comentando. Nos pudimos enterar que, en total, desfilaron alrededor de unas 500 personas. Aproximadamente desde las 10 de la mañana y hasta las 12, 12 y media de la mañana del día de hoy, por esa tienda, por ese negocio localizable, repito, En lo que es, eh, en lo que es, el entronque de la calle Margen del Río con la calle Joaquín Pardavé. Y, reitero, había, había muchísima gente, eh, mujeres sobre todo, y uno que otro varón. Inclusive el tráfico vehicular, pues, medio entorpecido, porque el arroyo de la calle estaba saturado de personas. Las personas, reitero, llevaban copias de documentos oficiales para entregarlos y exigían que se les recibieran y que, pues, ahora sí se los tomaran como una solicitud para acceder a ese apoyo. Todo, todo esto fue producto de gente mal intencionada, gente que engañó y engatusó a mis paisanas para que, pues, acudieran a ese negocio, que nada, absolutamente nada tiene que ver con el apoyo que estaban solicitando. Bien, déjenme decirles que el gobierno del estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, acaba de emitir un programa que se llama Apoyo Mujer es Grandeza. Y, mediante este programa, Apoyo Mujer es Grandeza, le van a entregar mil pesos mensuales a mujeres guanajuatenses. Esto es, con la tarjeta de apoyo Mujer es Grandeza, nuestras mujeres podrán recibir un apoyo mensual de mil pesos a partir del día 8 de cada mes. Hay que, hay que reunir ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Son nada más tres, tres requisitos. El primero de ellos, ser mujer guanajuatense. El segundo requisito, ser mayor de edad. Y el tercer requisito, mostrar la identificación, identificación del INE. Esto es, la credencial del lector. Pero, fíjense ustedes, ya estoy viendo sus mensajes, ya los estoy viendo. ¿Cómo se puede, cómo se puede acceder a la tarjeta Apoyo Mujer es Grandeza? Es bien sencillo, la misma autoridad, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, nos dice que para poder obtener esta tarjeta de apoyo de mil pesos mensuales, que una brigada, una brigada de personal de la propia Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, estará, estará visitándolas a ustedes en sus propios hogares. Es decir, la brigada de trabajadores de la Cerecho, estarán tocando en la puerta de su casa, amigas, amigos, para informarles sobre esta tarjeta Apoyo Mujeres Grandeza. Y desde luego, pues, probablemente ahí mismo, les reciban la documentación que se requiere. Y que es prácticamente no más, pues, acreditar que se es mayor de edad, el INE, la credencial del lector, y que se es mujer guanajuatense. Hecho esto, pues, en lo que dura el trámite, no sé, dos, tres días, ustedes tendrán ya su tarjeta Apoyo Mujeres Grandeza, a través de la cual nuestras mujeres podrán recibir mil pesos mensuales. No es una tarjeta de débito ni de crédito, es una tarjeta de apoyo que el Gobierno del Estado de Guanajuato estará entregando. Miren, si tienen para apuntar, si no, ahorita al editar el video, ahí les voy a anotar un teléfono. Un teléfono a través del cual ustedes, pues, podrán contactar e informar, solicitar más información sobre este apoyo a través de la tarjeta Apoyo Mujeres Grandeza. Además, pueden ingresar también a la página web de Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y allí encontrarán más detalles. En las páginas de electrónicas de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, correspondientes a la edición del día de hoy, también aparece por ahí ya, un cartelito, amigas, amigos, a ver, por aquí nos dice, Buenas noches, Lick, eso dice la nota que pasarían a los domicilios, quién sabe por qué se fueron a ese domicilio, o sea, a la tienda que estoy mencionando, porque gente malintencionada estuvo conduciendo a las personas hacia ese domicilio. Reitero, ese domicilio, ese negocio, nada tiene que ver con la tarjeta Apoyo Mujeres Grandeza. El negocio es propiedad de una distinguida dama penjamense, que inclusive, pues, nosotros la conocemos de muchos años, desde que, pues, era una jovencita, muy guapa, por cierto, la señora, ¿eh? Ella, inclusive, por ahí, yo no me he podido percatar de ello, en reiteradas ocasiones, inclusive, regala despensas, es una mujer con un espíritu altruista, no sé quién haya tratado de perjudicarla, encaminándole gente allá a su negocio, cuando ella, nada que ver en este tema, ¿eh? Nada que ver. Aquí me preguntan, ¿y cómo debemos comunicarnos por esa ayuda, señor Camarillo? Díganos, por favor, y si es para todas las mujeres como yo de 59 años. Claro que sí, claro que sí, señora, es para mujeres como usted. Vamos, siendo ya mayores de edad, brincando los 18 años, ya ese apoyo les va a llegar. Hay una restricción, ¿eh? Hay una restricción, y déjenme, déjenme comentárselos. Es de acuerdo a la carga presupuestal. A ver, me pregunta, buenas noches, es que yo, mire, yo fui una de las mujeres que pasó a ese lugar, y ahí nos estaban llevando, de hecho, una secretaria de la presidencia municipal. Qué raro, ¿eh? Porque, pues, presidencia, nada tiene que ver, nada, absolutamente nada. Ahora sí, pues, en la mecánica de esta tarjeta, probablemente más adelante, pueda haber alguna coordinación entre el gobierno del estado de Guanajuato, y por evento, la dirección de desarrollo social municipal, pero hasta ahorita no, ¿eh? Hasta ahorita. Hasta ahorita es nada más, como lo marca la logística de esta tarjeta, Apoyo Mujeres Grandeza. Nos están diciendo que, pues, una brigada estará tocando a sus puertas. Gracias, Lupita Gallegos, 34 años, soy de Pénjamo, Guanajuato, ya tiene derecho usted a solicitar su tarjeta Apoyo Mujeres Grandeza, ¿verdad? Entonces, este, hay que esperar, amigas y amigos, a que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de Guanajuato envíe sus brigadistas, y que, pues, puedan ustedes, amigas penjamenses, acceder a este apoyo, ¿eh? Y este apoyo es en todo el estado de Guanajuato, no es exclusivo para Pénjamo, es para todo el estado de Guanajuato, pero, desde luego, hay que atender, hay que seguir, la normatividad que la propia Secretaría imponga. Así es que, no se crean si los vuelven a tratar de encauzar a algún domicilio, a alguna dependencia. La mecánica, la logística, está muy bien detallada en el cartelito que subimos hoy mismo en los muros electrónicos de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Si gustan, pues, ahí, ahí mismo, pueden checarlo ustedes, ahí aparece, está una mujer con un pantalón de mezclilla y sosteniendo la tarjetita, una tarjetita, este, en color rosa, con el logotipo de Guanajuato, Grandeza de México, y luego la leyenda, Apoyo Mujeres Grandeza, y luego más abajito dice, te da mil pesos mensuales. Entonces, luego más abajo, ya en la parte final, dice Guanajuato contigo, sí. Chéquenlo, chéquenlo, y pues ahí, ahí está la mecánica a seguir en esta tarjeta. Entonces, no se dejen engañar, amigas, amigos, y a esos malintencionados, pues, caray, hombre, qué bárbaro sé, qué poca, hombre, pues, para qué ilusionan a mis paisanas así, hombre, yo creo que ante todo, ante todo, debemos de tener respeto hacia los demás. Y si no sabemos o no nos consta una situación, pues, hombre, caray, yo no sé por qué le encandilaron tanta gente por ahí a la maestra y a su tienda. Cuando ella vuelva a reiterarlo, nada que veré, nada, absolutamente nada. Así es que hay que esperar. La tarjeta Apoyo Mujeres Grandeza hasta ahorita es responsabilidad única de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. Pues, amigas, amigos, tengan ustedes una excelente noche y reitero, no todo lo que brille es oro, ni todos los rumores son ciertos. Y desafortunadamente, pues, gente malintencionada soltó ese rumor y, pues, caray, muchas gente se desanimaron, dijeron, hombre, nos están viendo la cara de chinitos, no es cierto. El apoyo es cierto, pero trae, reitero, su mecánica, su logística, de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. Tengan ustedes, amigas, amigos, una excelente noche.